Hola, en este video vamos a continuar trabajando con nuestro diccionario de gastos para aprender como manipularlo lo primero que quisiéramos hacer es quizás añadir un elemento entonces para añadir un elemento al diccionario basta con agregar una nueva llave es importante recordar que las llaves no se deben repetir ya que se repite una llave, estaría cambiando el valor a una llave actual entonces vamos a suponer que haces tu ajuste de gastos y te das cuenta que te quedan ahí mil pesos al mes y decides guardarlos para las vacaciones entonces vamos a agregar una nueva llave que diga vacaciones es tan sencillo como poner el nombre del diccionario entre corchetes ponemos el nombre de la nueva llave en este caso sería vacaciones vacaciones y le asignamos un valor no se, mil pesos al mes, gastos gastos, vacaciones, mil entonces aquí si le doy shift enter, listo, se agregó vamos a imprimir el valor de gastos pongo gastos, ejecuto la celda y aquí está, como pueden ver tenemos los que ya había creado comida, renta, gasolina, préstamos, ahorro y el nuevo elemento que es el elemento con la llave vacaciones ahora, ¿cómo accedo a el valor que está guardado dentro de un diccionario? para acceder a esos valores necesitamos la llave entonces por ejemplo, recuperar, recuperar un valor siempre es usando la llave, ¿sí? entonces, para recuperar un valor, ¿sí? usando la llave, basta con poner el nombre del diccionario ¿sí? y entre corchetes, el nombre de la llave vamos a suponer que quiero recuperar el valor de la llave renta ¿sí? y al ejecutar esto, pues nos va a dar el valor ¿sí? esto también lo podemos incluir en un fstring funcionaría muy parecido a una variable, ¿cierto? porque es un valor guardado en un diccionario entonces, por ejemplo, este el pago el pago mensual mensual de renta o alquiler, ¿no? que también se le dicen en algunos países de renta es dos puntos bueno, es el símbolo de pesos ¿sí? y entre corchetes vamos a poner gastos ¿sí? y renta ¿y listo? ah aquí me marcó un error y qué bueno que salió este error aquí se fijan puse renta y lo puse entre comillas pero también el string tiene comillas, ¿cierto? este error es muy típico este entonces para evitar este error entonces lo que tenemos que hacer es que si el string lo estoy encerrando entre comillas el valor de la llave lo tengo que poner con comillas simples ¿sí? entonces lo voy a poner entre comillas simples y listo se soluciona el problema ahora sí el pago mensual de la renta es 5 mil vamos a ver ahora cómo elimino un valor o un elemento de un diccionario ¿sí? este eliminar eliminar un elemento del diccionario para eliminar un elemento del diccionario los diccionarios tienen una función similar igual que a las listas que se llama pop con la diferencia que aquí en pop pongo entre comillas el nombre del elemento que quiero borrar vamos a ver que quiero borrar el de vacaciones vacaciones ¿sí? yo lo ejecuto ¿sí? me saca el valor y si yo imprimo el valor del diccionario de gastos como pueden ver extrajo el valor me mostró me mostró perdón eliminó el elemento me muestra el valor que está eliminando ¿sí? y finalmente lo elimina del diccionario bueno pues estas son las operaciones básicas que podemos hacer con un diccionario añadir elementos recuperar el valor de un elemento usando su llave podemos usar el valor de un diccionario en un print en un fprint recordemos que hay que poner entre comillas sencilla este el nombre de la llave y con pop podemos eliminar el valor de un el elemento de un diccionario y hasta aquí las operaciones básicas con los diccionarios